El conocido influencer Fofo Márquez fue detenido el pasado jueves 4 de abril luego de agredir con gran fuerza a una mujer con quien tuvo un accidente automovilístico, esto en el municipio de Naucalpan de Juárez en el Estado de México. Las imágenes del incidente rápidamente se viralizaron, pero no solo por la popularidad con la que cuenta el influencer, sino porque es una figura polémica que se ha involucrado en varios escándalos con personalidades como Carelli Ruiz y Santa Fe Clan. ¿Quién es el Fofo Márquez? Rodolfo Márquez, como es su nombre real, es un tiktoker de 26 años cuyo contenido está dedicado a mostrar su vida llena de lujos y opulencias. Es hijo del fallecido empresario y ex dueño de la cadena de gasolineras total. Este polémico personaje ha destacado no por las mejores razones. En sus videos muestra cómo entre sus amigos y él gastan miles de pesos en antros y demás lujos. También tuvo una polémica relacionada con el cártel Jalisco Nueva Generación, pues aseguró recibir amenazas de la célula delictiva. Sin embargo, el grupo criminal desmintió las acusaciones. Igualmente, la modelo Carelli Ruiz comentó en una entrevista a través del podcast de Guzgri que Fofo Márquez la dejó en un antro con una cuenta de 60 mil pesos, misma que anteriormente presumió que él pagaría. El influencer también compartió un video en el que cerró el puente Matute Remus en Guadalajara, Jalisco, utilizando autos de lujo. La Secretaría de Seguridad de Jalisco le impuso como multa realizar un donativo de 35 mil pesos en especie a un albergue y cumplir con 12 horas de servicio comunitario en el mismo puente. Las autoridades también informaron que los vehículos eran utilizados para rancones. Fofo Márquez también dio de qué hablar cuando adquirió unos tenis en 7 millones 300 mil pesos mexicanos. Se trataba de unos exclusivos Nike Air Force 1, colaboración con Louis Vuitton, que fueron diseñados por Virgil Abloh. Una pieza de moda bastante exclusiva con el sello de dos grandes marcas. ¿Qué opinas de esto? ¿Conoces otras polémicas en las que el influencer estuviera involucrado? Te leemos en los comentarios.